¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! En 1814, el general San Martín ya tenía contacto con Bernardo Higgins, patriota chileno, que fue clave para liberar a Chile y seguir por la costa del Océano Pacífico hacia el Alto Perú, y así derrotar la mayor base militar del Reino de España en la actual República de Perú. El 12 de enero de 1817 se inició el cruce de los Andes en dirección a Chile. El ejército de los Andes fue uno de los dos grandes cuerpos militares que las Provincias Unidas del Río de la Plata desplegó en la Guerra de la Independencia Hispanoamericana. Contó inicialmente con tres brigadieres, 28 jefes, 207 oficiales y 3.778 soldados. El cruce de la cordillera de los Andes fue verdaderamente épico. Los combates y batallas fueron brutales, pero nada detenía la voluntad del libertador general José de San Martín y a sus soldados. Hasta Perú llegaron, liberaron del yugo español. Luego San Martín se encontró con Simón Bolívar, otro libertador que venía desde Colombia y Venezuela, atacando a los españoles desde el norte hasta el sur de América. ¡Buenos días! ¡Buenos días!